Pasillo 8, hay muchos comercios pero yo vine a dar acá con estos amigos que por cierto son fans de picaditos Por acá tenemos platis, molis y espadas, ¿soy experto en peces? No, me lo acabas de decir, estos tampoco son para las pilas Por acá tengo unos gigantes que de verdad no son para comerme Yo busco pececitos para pilas, miren, no crean que estoy en el mar, estoy en el mercado Para repeler, para que absorban, para que coman y limpien nuestras pilas tenemos los guapotes De esto me voy a estar llevando una parejita Y miren esto, como que tienen hambre, ¿no? ¿Esto cómo se llama? Coy y hay cometa Aquí hay coy y hay cometa Aquí tenemos peceras disponibles, si te vas a llevar tus pececitos también hay peceras desde lo más pequeño Hasta lo más grande puedes tener tu pecera La verdad es que son, también te ayudan en la relajación También hay aves, preciosas aves, cocotilo o ninfas ¡Qué hermosura de aves! ¡Wow! Estamos en el pasillo 8 del mercado central Vivero, la codorniz o acuario, la codorniz Servicio de incubación, miren, aquí hay un servicio completo Si no sabes cuidar una ave y la quieres y te gusta y quieres tenerla en tu casa Te asesoran cómo deben de ser los tiempos de comida Qué alimentación le vas a dar y cómo debes cuidar a estas aves Ustedes pueden venir a buscarles acá en el pasillo 8 Y ahí lo que se está llevando picadito Gracias, muy amable Gracias Gracias Pasillo 8 del mercado central Gracias 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 Gracias